Una importante desventaja de las plantas con respecto a los animales es que las plantas no pueden moverse. Incluso cuando llueve mucho o hace frío o calor, las plantas se mantienen en su sitio y aún así sobreviven. Cuando hace mucho calor, por ejemplo, nosotros podemos movernos y ponernos a la sombra. O si un gorila se nos acerca y quiere atacarnos, nosotros podemos salir corriendo. Cuando las plantas se enfrentan a sus propios enemigos o condiciones ambientales estresantes, ellas no pueden huir como lo hacemos nosotros. Entonces, ¿todas las plantas van a morir? Por supuesto que no. Un dato curioso. La secuencia del ADN de un organismo es un código que no cambia nunca y cuya composición es responsable de los rasgos que nos definen. Incluso aunque llevemos siempre la misma composición genómica, nuestro aspecto puede ser diferente si cambiamos las condiciones ambientales a las que nos exponemos. Esto me ha dado mucho en lo que pensar, ¿no? Me pregunto cómo harán las plantas para sobrevivir en condiciones tan difíciles por todo el mundo.